¿Qué pasa campeones? Bienvenidos al top 5 de los grandes cracks de la historia que nunca se llevaron el balón de oro. Por supuesto, hay grandes jugadores como Pelé, Maradona, Romario o Zico que lo hubieran merecido pero que nunca se llevaron el galardón porque hasta 1995 no lo podía ganar ningún futbolista no europeo. Allá vamos con nuestro top 5. Comenzamos nuestro ranking con Xavi Hernández. El mediocentro catalán es probablemente el mejor jugador español de todos los tiempos. Sin embargo, en su carrera hacia el Balón de Oro tuvo la mala fortuna de coincidir con su compañero Leo Messi. Xavi Hernández quedó entre los tres finalistas por el Balón de Oro en 2009, 2010 y 2011. Ni un solo español lo ha conseguido desde que Luis Suárez en la década de los 60 levantase el galardón. Ni Casillas, ni Iniesta, ni Butragueño, ni un solo español. En la cuarta posición de nuestro ranking encontramos al francés Thierry Henry. Este legendario delantero desplegó un fútbol de altísimos quilates en las últimas décadas. Además, fue finalista por el Balón de Oro en dos ocasiones. Henry no consiguió levantar el Balón de Oro ni cuando fue campeón con los Invencibles en 2004, ni cuando fue finalista en la Champions de 2006. Ese año se lo quitó Cannavaro, que ganó el Mundial. En la tercera posición encontramos a otro delantero francés, Eric Cantona. Hablar de Cantona es hacerlo de uno de los mejores futbolistas franceses de todos los tiempos. Sin embargo, su calidad se vio eclipsada en muchas ocasiones por sus locuras dentro del campo. Eric Cantona quedó tercero en el Balón de Oro de 1993 y solo sus conductas antideportivas le impidieron ser aún más grande y aspirar a un premio como el Balón de Oro. En la segunda posición de este ranking tenemos al mítico Paolo Maldini. Este legendario defensor italiano marcó una época en la historia del fútbol mundial durante más de 20 años. No es extraño que muchos le consideren uno de los mejores zagueros de la historia del fútbol. Además, su compañero en el Milan de Sacchi, Franco Baresi, es uno de los grandes defensores que tampoco se llevó nunca el Balón de Oro, una de las grandes injusticias de la historia del fútbol. Y encabezando nuestro ranking, en el puesto número 1 encontramos al único, inconfundible y un poco gordito, Ferenc Puskas, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Puskas formó parte de la mejor Hungría de todos los tiempos, la de los magiares mágicos de la década de los 50 y del mejor Real Madrid de todos los tiempos. Y aunque también es cierto que su mejor nivel lo dio antes de la creación del Balón de Oro en 1956, podía haberse llevado algún que otro galardón. Por esto, por su talento y por su espectacular zurda, Ferenc Puskas es nuestro número 1. Estos son para campeones los 5 grandes olvidados de la historia del Balón de Oro. Nos hemos dejado fuera muchos cracks como Raúl Laudrup, Ibrahimovic o Funes Mori. Bueno, Funes Mori quizás no. Pero bueno, decidnos en comentarios cuál creéis que es el gran olvidado de la historia del Balón de Oro.